Señores, bienvenidos al capítulo número 10. Hoy toca el Gran Premio de Gran Bretaña. Nos estamos acercando ya a este ecuador de la temporada. Vamos allá. Venimos de un GP de Canadá que, bueno, se demostró que nuestro coche efectivamente en rectas no tira. Que no tira básicamente. Ojita al Fatori que se ha acercado un montón. Habrá que estar atentos con ello. Y traímos a este hombre, John Becker, en el personal. Esperemos que se adapte bien con Mick. Y sustituimos a Enricant, que la verdad que tocaba. Estaba ahí para tener un ingeniero de 70 de media. Así que nada, nos vamos al fin de semana de carreras. Estamos en el legendario Silverstone, donde se celebró el primer Gran Premio del Campeonato Mundial de Fórmula 1 allá por 1950. Aquí, hasta la última brisna de hierba huele a motor y el público quiere vivir emociones al límite. Con sus numerosos giros y sus curvas históricas, Silverstone requiere mucha potencia de los coches. La gestión de la carga aerodinámica será un factor clave para alcanzar el éxito. Hemos llegado al ecuador de la temporada y aún puede pasar de todo. Todos los ojos están puestos en los equipos y en cómo abordarán lo que queda de año. ¡Comienza la competición! Bueno, pues parece que vamos a tener lluvia en los libres, o en el 1 o en el 2, pero bueno. Y va a ser, yo creo, el circuito un poco como en España. O sea que vamos a tener un poco visión, un poco de todo. Y habrá que ver qué tal funciona. Así que nada, nos vamos directos a la Quali, a ver si pasa algo en los libres. Esperemos que no. Y eso, nos vemos después de los libres. Y lo mismo para ti, compuesto duro. Y... As always, 18 vueltitas. Y venga, a dar vueltas. Ay, es verdad que tenemos sanción. Que tenemos sanción por cambiarlo del tren. Sí, sí, vamos allá. Vamos allá. ¡No! Vale, nada. Nada, nada, nada. Ya digo, mejor que lo haga ahora que no luego. Mejor que lo haga ahora que no luego. Curva 2. Ya lo hemos visto. Tranquilo. Sin ningún tipo de duda. O sea, Magnussen va a tener... Se va a marcar una remontada. ¡Oh! ¡Ojo! Accidente de varios coches. Virtual. No veo ningún coche parado por ahora. Nada, seguimos. Virtual. Riquiardo y Pérez, parece. Y Russell. A ver. Ese Riquiardo. Vale. ¡Oh, no! Pero qué... Pero qué hace Sunoda ahí. Madre mía. Ya han investigado y tienen sanción. Confirmado. ¿Sanciona quién? ¿A Riquiardo? O a... O a Sunoda. ¿A quién se la van a dar la sanción? Ay, Dios mío. A ver, ¿a quién se la van a dar? Será curioso. Pero eso luego... Pues nada, pues terminan los libres 3, octavo y décimo. La verdad, bastante bien. Riquiardo que tiene sanción a todo eso. Así que a lo mejor nos viene bien para los demás. No sé. Pero bueno, veremos. Y, ojo, esto es espectacular. 97 y 96 en configuraciones. O sea, fantástico. O sea, nunca lo había hecho tan bien. Que nunca lo había hecho tan bien en ningún modo carrera. Kevin que, bueno, va a ser el último. Aún así vamos a luchar para al menos a él meterle en Q2. Y cuando entre en Q2, pues ya directamente no le vamos a decir que haga ninguna vuelta. Es más que nada para... Cumplir el objetivo. Pensaba que debería algo. Y tenemos pocos neumáticos con Mick. Pero si tenemos uno más con Kevin, ya lo podríamos haber hecho al revés. Pues nada. Vamos a salir primero. Salimos con Magnussen. Salimos con Mick. Y vamos a ver que den las vueltas necesarias. La verdad es que ya os digo. Magnussen lo único que me interesa es que se meta a Q2. Y nada más. Madre mía. Madre mía, hijo. La vuelta que has hecho. ¡Oh! ¡Un derrape! A Mick le vamos a decir que salga otra vez con el usado. Porque no me fío. Me han jorado. Pero... Habrá que sacarle con el nuevo. ¿Qué habrá que sacarle con el nuevo? Vamos a gastar el nuevo total. No vamos a hacer nada en Q2 con Magnussen. Y contigo... Llega hasta el nuevo ya. Pero habrá que hacerlo. ¿Qué habrá que hacerlo? Salimos. Y salimos. Vale, han salido los dos últimos. Van a llegar, ¿no? O sea, ahí está. Algo nunca ha derrapado. O sea, los podemos olvidar de él. No creo que él nos avance. Y a ver qué hacen estos. A ver qué hacen estos. Viene mejorando. Viene mejorando ambos. Ahora ven con neumático nuevo. Y la pista pues también es esto. Vendrá mejorando. Van terminando todos. Poco a poco. Enriqueardo que no pasa. Y yo creo que ya estamos dentro. La Tifi que no mejora. Album que tampoco va a mejorar. Yo diría que ya estamos en Q2 con ambos. Quizá no hacía falta gastar ese blando con Mik. Pero bueno. Vamos a poner el por dos. Otra vez. No mejoran en el segundo. Norris que sí que ha mejorado. Llegan ahí al último sector. Marca. Vuelta. Repito. Marca vuelta. Por delante de Norris. Nada más. Y Kevin décimo. Vale. Pues nada. Pasamos. Ricardo que está penalizado. Bueno. No creo que sea suficiente como para salir. Nosotros decimos no menos. Pero bueno. Hemos pasado. Así que nada. Vamos a hacer. Vamos a seguir. ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a seguir? Pues nada. Con Kevin ya no vamos a salir. Lo que no merece la pena. Nos tiene que poner un medio. Es el medio nuevo. No hemos gastado un medio. ¿Gastamos el medio? Para la primera vuelta. Por las risas. Venga va. Vamos a gastarlo por las risas. El medio. A ver qué tal va. Manusen ya digo. A Manusen no le vamos a sacar. A ver. Tiene la pena gastar más el coche. ¿Sabe que va a gastar en completo? Oye y aún así ni tan mal. O sea. Ni tan mal donde se ha quedado. Ni tan mal donde se ha quedado. Vamos a prepararle el... A ver si le da tiempo. Sale tres veces. Muy justo eh. Creo yo. Le saca con el blando más usado que Matusalen. Los frenos se le han bloqueado parece. Ha bloqueado Gasly. No era el coño. Ya lo sé. Vale. Evidentemente no viene mejorando. Justo eh. Justo. Vale. Pausa. Blando. Si no. Pues nada. Va a cruzar el último. De todos. Ahí. Mira cómo va. Cómo lo va preparando. Y nada. Tenemos el décimo cuarto ya asegurado. Así que. La objetiva cual está cumplida. Así que ya me da un poco igual. Pero mira. Si salimos décimos segundos. Con mi. Claro. Voy a estar bastante contento. Así que. Veremos. Que veremos. Mira. Pues ya está. Décimos segundos mínimo. Porque ni Alonso ni Potas. Han mejorado. Y no Riz tampoco. Así que ojito. Porque si hacemos una vuelta Mik. Nos podemos colar a Q3. Espérate. Viene mejorando en el primero. Va a tener que mejorar mucho eh. Y con un blando usado. No sé yo eh. Si lo va a conseguir. Vamos a ver. Ahora va a llegar al final del segundo. Que es aquí tras. En la recta. Vale. Viene mejorando en el segundo. Ojito a esto. Puede ser una buena vuelta. Claro. Pensamos que. A lo mejor la hemos hecho con los medios. Así que a lo mejor. Sí que realmente estamos para. Meternos a Q3. Vamos a ver. Eh. Llegamos. He pesado. Y. No. Por 40 milésimas. Ah. Bueno. Un décimo. Está bien. Está bien. Buena cual idea. Buena cual. Está un poco empezando a despertar Mik. Está un poco empezando a despertar. Pero bueno. Ambos pilotos eliminados. Eh. Y ya digo. Qué bien que tiene las acciones. Así que da un poco igual. ¿Por qué va a salir último? Pues nada. Vamos a la previa. De la carrera. Vamos a la previa. El espectáculo está asegurado. Y nosotros tenemos un asiento en primera fila para la carrera de hoy en Silverstone. Ya. Y vamos allá. Eh. ¿Hemos cumplido? No. ¿Por qué no? Decimo cuarto. Ah. Vale. Porque es el de. Ok. Podemos al canal. ¡Hombre! Kevin no sale decimo quinto. Sí. Kevin no sale decimo quinto. Va a salir último. Que va a salir último. En fin. ¿Cómo veis esta? Medio. Duro, medio, blando. Yo es la que veo ideal para Kevin hoy. Duro, medio, blando. Y contigo. Creo que podemos ir a dos paradas. Hay un medio... Y si hacemos medio duro... Voy a editarla. Medio duro, blando. Y ahora que vamos a ir un par de vueltas al Steam. Actualizar la estrategia. Vamos a hacerlo así. A ver qué tal funciona. A ver qué tal funciona. Hace un sol radiante y los pilotos se alinean en la parrilla. Mick Schumacher está ahí. Comienza entre los diez de atrás, por lo que no lo tendrá nada fácil. Luego tenemos a Kevin Magnussen. Hoy comienza en la mitad posterior de la parrilla, por lo que muchos coches se interponen con el podio. Veamos en qué se traduce tanto trabajo duro. Agárrense fuerte. Llega el Gran Premio de Gran Bretaña. Se apagan las luces... Pues ahí está, arranca el Gran Premio. Ahí está, arranca el Gran Premio. Vamos a meternos ya en la cinemática. Y vamos a ver, Mick. De momento que aguanta ahí la undécima. Aunque está ahí presionado por Lando. Aguanta, aguanta, aguanta por ahora. Y aguanta. Perfecto. Y Kevin que le ha ganado la posición a Requiardo. Perfecto. Maravilloso. Vamos a ver. Sales Troll con duro. Vettel con duro. Y Alonso con duro. El resto todos con medio. Ok. Vale, vamos allá. Seguimos para adelante. Y va a ser carrera... Lo vamos a pasar mal, eh. Aquí en estas zonas de recta y todo. Pedimos a Alonso por delante. Ojito a los... Ojito a los... ¿Cómo se llama? A los Alfa Tauri. Que están bastante bien posicionados. Quinto y... Noveno. Ahora mismo. Así que... Ojito con ellos. Hoy parece... Eso sí que los Alfa Romeo no están... Como para meterse tanto en puntos. Así que... Cuidado con ellos. Eh... Nos vamos a centrar en Magnussen. Porque la verdad... Eh... Tendríamos que ir al ataque... Eh... Con él. No, ahora me bloquea... La... Ay, 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 ay. No, no va a ser capaz de pasar a los dos, ¿no? No va a ser capaz, ¿no? Bueno, a la Tiffy sí. A la Tiffy lo va a pasar ahora. Vale, perfecto. Perfecto. Adiós, Stroll. Y adiós, la Tiffy. Adiós, los dos malos. Adiós a los dos malos. Nos hemos separado dos segundos. Madre de Cristo. Madre de Cristo. Y... De la Virgen María de Guadalupe. Eh... Y que sigue ahí pegado a Azul. Me encanta. Me encanta un montón. Mientras Norris, que se está alejando... De todo ese grupo. Así que fantástico. A ver, ahora deberíamos acercarnos... Poco a poco a Vettel y a Albon. Y evitar que los tres que tenemos atrás... Que los tenemos ahí pegados... Nos adelanten. No sé. Empujamos un poco con el combustible. Quizá. Bueno, ahora a lo mejor... Ahora ya tenemos DRS. Pues nada. Pues nada. Y nos estamos alejando... De los de atrás. Así que perfecto. Vamos a aprovechar para... Recargar un poco. Aunque, bueno, si me adelantas Albon ahí... Yo la verdad... Estaré... Eternamente contento. No lo consigue. Bueno, no pasa nada. Que recargue batería. Aunque mira, es que aún así... Recargando batería... Está adelantando. Es impresionante. Lo de Kevin. Ojo, que lo va a intentar. Nos cargamos ambos a Vettel, parece. Bueno, y espérate que... Uy... Uy, que no... Que no se te aleje. Que no se te aleje. Por favor. Neutral otra vez, por favor. Vale, hemos pasado a Vettel. Vale, DRS. No creo que con DRS me pase Vettel. Aunque, bueno... Hemos visto cosas peores, la verdad. A ver si nos podemos alejar de Vettel. Buah, y Albon que ya está lejísimos de Norris. Está lejísimos ya de ese grupo. Va a estar difícil de remontar. Tendremos que esperar a un Seity o algo así, porque si no va a ser muy difícil plantar. Ahí está, pasamos a Albon. Perfecto. Y vamos a empujar un poco con el combustible, a ver si así logramos alejarnos. Mi, que ha pasado a Zu. Perfecto. Y vamos a implementar un rato con él, más que nada, para acercarnos de nuevo a su nada y todo ese grupo. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer, porque si no Zu va a volver a pasar. Bueno, no lo ha conseguido. Aunque le ha ido de nada, la verdad. Se nos están alejando. Eso no me gusta. Ella en medio también, ¿no? Sí, en medio. Teta Zu ahí, y nos pasa. Nos pasa de vuelta, aunque se la devolvemos. Madre mía, están pegados. ¡No! No, ibas bien, tío. La velocidad. Ahí pierde el control y derrapa. ¡Ah, tío, no! Joder, ahora que ya sabía. A ver si pueden recuperarse. Ya veremos. Ahora que ya sabía deshecho de todos, tío. No está bien, ¿no? El coche. Ha dañado un poco. Nomemáticos. Adelantamiento del Haas. ¿Cuánto se ha quedado? A cuatro segundos de latir. Pues nada, a remontar otra vez con este hombre. ¡Vamos a remontar otra vez! ¡Vamos a remontar otra vez! ¡Vamos a remontar otra vez! Y Zu, que nos ha pasado de vuelta. ¡Wow! ¡16 segundos ya! Con Albon. De Albon a Norris. ¡17! No, está perdidísima esta carrera. O sea... Está perdidísima esta carrera. O sea... Autral, por ahora. En la recta del hangar voy a echarle el... A por todas. Eners. Mientras Alonso, que ha llegado. Por detrás. Llegado Alonso, Botas y Norris. A ver, venga. Va por el exterior. Y ahora por el interior. Tienes a Requiardo. Va. Alonso, que ha pasado a mí. Fantástico. Me faltaba correr. Y Has... No sé en qué pasa a Requiardo. A ver, adelantar. Deberías pasar. ¡Madre mía! Menudo cerrojazo. Menuda cerrada que me ha metido ahí el... Vettel, eh. Menuda cerrada que me ha metido. ¡Madre de Dios! Ya pensaba que eras troll, tío. Menuda cerrada que me ha metido. Ers completamente cargado. ¡Ojo a mí! ¿Qué le está pasando? Se está alejando. No, 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 no. Implementa. Implementa, hay que llegar. Vale, pégate. Pégate al Ers de... Ahí, al DRS de Carlos. Pégate al DRS de Carlos. Vamos con el duro ya. Vamos con el duro ya. Hay que seguir pegados, entonces. Y aquí... Nada, tío. Hay que seguir pegados. Tenemos también el intervalo de paradas. Y con Manunsen hay que ponerse a adelantar ya. Lejísimos. Se ha ido lejísimos. ¿Por qué se ha ido tan lejos ahora de repente? Bueno, el Ers que gasta ahí en esa recta. Y la Tizima. Madre de Dios, la Tizima. Acá va, vete a defenderte. Vete a defender la otra. Acá va, pasamos a Stroll. Y a ver si ahora podemos competir. Adelantamiento del H.A.S. Vete. Mantente con el Neutral. Venga. Y ahora vete. ¡Esa es! ¡Esa es, coño! Venga, volvemos a estar decimosextos. Ah, falta algo en que se ha escapado. Vale. Vandera marica a Sector 3. ¡Vaya! ¡Se ha salido! ¡Su nueva se ha salido! Cosa que nos va perfecto. Vale, es la vuelta de parada óptima. Ah, nos quedamos. Es Leclerc. Ah, Leclerc ha salido ahora. Guantan de res. Aguantan de res por lo que más quieras, hijo. Aguantan el DRS. Por lo que más quieras, aguantan el DRS a Leclerc. Sí, sí, sí. Estamos fuera. Nada. Vamos a meter el duro ya con... Con mí. Y saldremos... Pasagotas ahora. Madre mía. Vamos allá para Alonso. Lo bueno es esto. También para él. Y vamos a beber. Salimos. Una parada. 3 con 2. Y salimos. Esta es la vuelta óptima para... Ok. Por delante de Zu. Buenas noticias. Que nos ha pasado ya. Y ahora tenemos algo. Ok. Y nosotros... Y nosotros que ahora vamos a ir al medio... Que de hecho creo que vamos a alargar un pelín más. Que vamos a alargar un pelín más con... Aparada ninguno todavía. Con... Con Magnussen vamos a esperar a que... A que entre Vettel. Lo problema es que... Magnussen va a tener problemas para acercarse ahí a... ¡Ojo! Se ha ido. ¡Madre de Dios! ¿Dónde se ha ido? Madre mía. ¿Dónde te has ido, Zu? Y mira. DRS. DRS de gratis. A ver. Vamos a verlo. Bloqueo, bloqueo. La verdad es que sí. Pudo haber sido bastante peor. Que pudo haber sido bastante peor. Pero bueno. Ahí está. Vale. Pues ahora sí nos... A ver. Vamos a ver ahora si se acerca... Algon. Y también... Si... A ver. Botas y Norris que salen ahora. Pero van a salir muy lejos. Desgástele de la caja de cambios. Mierda. A ver. Están parando ahora. So. Ahí salen. Ahí salen. Botas y Norris. Ojito. Porque les hemos podido... Nos hemos podido acercar bastante. Porque claro. Ellos ahora van con... Medio. De hecho hemos pasado a... Botas. Y Norris. Ah no. Los dos con duro. Tampoco hay tanta diferencia con el neumático. Así que... Yo creo que es un buen momento. Vale. Algon y Vettel que han parado. Así que yo creo que es un buen momento para colocar el neumático medio. Para evitar que... Que Algon y tal nos recorte más tiempo todavía. Así que fantástico. Vale. Vamos a dejarlo en neutral esto. Y lo ideal va a ser quedarse ahí pegado. Con Magnussen vamos a seguir recargando hasta llegar a Vox. A ver si con Magnussen salimos al menos... Por delante de Ricciardo. Yo creo que sería el objetivo principal. Que sería el objetivo principal. A ver. Paranocorn y Sunoda. Pero ellos dos van a salir bastante más por delante nuestro. Ahí está. Ya han salido de hecho. De hecho. Esto de Paran. Un puesto que han puesto. A ver. Bueno para Magnussen. Vamos a ver esto primero. Va a salir quizá por delante de Algon no. Pero por delante de Ricciardo sí. Espero. Vamos. No. Mierda. 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 Pues ahora que pasa a Ricciardo ya... Madre. En fin. Alonso que para. Madre de Dios. Ha salido de aquí si no no está. Y Alonso sí que pone un blando. Claro es que todos los que paren ahora ya van a poner un blando. Así que... Esto... Es... Es que creo que voy a parar. Total. Voy a parar. Matico al 100%. Vamos a darle... Agresividad a tope. Y mira. Que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué hoy me dice? ¿Vamos a parar? ¿A qué dices? Ah, vamos a parar. Pero... No entiendo. O sea, ¿para qué? ¿A qué? ¿Por qué no voy a parar? Madre mía. Lo bueno, Zu ha perdido un montón de tiempo. Con Algon. Así que... Hostia, mira. Mira lo delante que salimos. Mira lo delante que salimos. Vale. Magnusen. 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 No luches con compañero. Perfecto. Muchas gracias. Great job. Great job. Y a la push. Venga, push a Mick. Es... A portadas, hijo. A 15 segundos del grupo. Es mal. Ya sé. ¿Con qué ha salido Russell? A lo mejor nos podemos acercar. Ha metido duro. Ahí en medio. A ver, va a parar ahora. Segunda parada. Va a salir Zu por delante. Algon también. Riquiardo... No. Vale. Objetivo de... 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 Objetivo de Magnusen. Decimocuarta posición. Es lo máximo en lo que podemos optar. Y objetivo de... 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 Pues no sé. No sé cuál es la verdad. Pues nada, vamos a adelantar un poco. Ya, entonces mira cómo está llegando. Ahora nada va a llegar a Algon. Es que se lo debería comer con patatas, la verdad. Pero tendría que comer con patatas. 15,5. 15,4. Ah, estamos ahí. 15 segundos. Pero nada. Venga, va. Rese, perfecto. Seguimos. Ah, tengo ahí doblados ahora. Si llegan a Zu y entonces le hacen perder el tiempo a él. Lo único que me estoy pegando ahí a... A Pérez y a Verstappen. Cosa que me está yendo de maravilla para acercarme. Hay poco combustible. Hay poco combustible acá. Ok, perdón. Capito. Pues vamos a dejarlo ahí. Tanto Huel. Capito. Y nada. Vamos ahí a esos. Y nos está yendo de maravilla ese DRS porque nos estamos acercando aún más a Azu. Que nos estamos acercando aún más. Así que fantástico. Fantástico. ¿Con qué van en neumático estos dos? Pered va con duro. Verstappen con medio. Estamos viendo ahí una increíble batalla. Con esos dos. Y venga, sigue ahí pegado. Total. Y los va a pasar. No. Pero. Claro, no hagas eso. Porque. Le acabo de joder la vida a Verstappen. Le acabo de joder la vida a Verstappen. Le acabo de joder la vida a Verstappen ahora mismo. Verstappen ahora mismo de estar cagándose en mi madre. Por la radio. Porque está diciendo. What the fuck is this hat doing? Get that. Si fuera Kimi. Get that hat out of the way. This guy is a fucking joke. A ver. Ay Dios mío. Va a ser otra carrera fuera de los puntos. Tanta recta, tanta recta. O sea, al final pasa lo que pasa. Quédate atrás. Es que en ningún momento no estoy diciendo ahí que lo de todo. Para adelantar. Los de gotas y norris están ahí. Me acerco, pero no lo suficiente. Que no lo suficiente. Que no lo suficiente me estoy acercando. Y vamos a entrar ya ahora en nada en la última vuelta. Verstappen, ¿qué pasa? A Pérez. Y yo ahí luchando con Pérez. No, no puedes adelantarle, tío. Es que estoy perdiendo una de tiempo solo por eso. Solo por eso. Poco combustible. Ya lo sé. Ya lo sé. De hecho con manos me puedo empujar porque total. Tres con cuatro o nada. Me quedan lejísimos. Me quedan lejísimos al final. Bueno, con tanto tiempo ahí perdiendo. Es que en verdad estoy perdiendo tiempo con estos dos. Estoy perdiendo tiempo. Lo demás es esto que han llegado y... Pues van a verstappen. Ojito a los Red Bull. Yo no sé qué les pasa, pero... Están también empezando a despertar. Están empezando a... A... En poner ahí ritmo o para... Para empezar a luchar el campeonato del Ferrari. Así que también, ojito, cómo se pone el campeonato. Ah, estaba ahí. A vuelta más si quizá ya lo tenía. Bueno, y... ¿Qué va a terminar? Ahorra. ¿No hace falta? Sí. Hace más difícil, chicos. Decimo quinto y decimo tercero. Se ha quedado 19 segundos. Bueno. A lo mejor hasta las pongo juntas, ¿eh? Las de Canadá y... ¿Cuál fue la línea? Estoy muy desculpado por eso. Sí, fue una difícil. Buena buena idea, pero... Buen trabajo. Drive offline, self-huel. Ah, se acabó. Se acabó. Un sueño hecho realidad. Un trabajo fenomenal, el de Mick Schumacher. Un buen resultado para Haas que les dejará muy buen sabor de boca Es una maravilla comprobar cómo el trabajo duro puede dar su fruto de esta manera Tras esta carrera se colocan séptimos en la clasificación de constructores La próxima vez los equipos avanzarán a toda velocidad por los bosques de Styria El gran premio de Austria está a la vuelta de la esquina Madre mía, si yo me quejo del DRS verás en Austria En fin, ¿qué han hecho? Madre de Dios los alfa taori, quinto y séptimo Hostia puta, hostia puta, que mal se nos pone el de constructores Que han sumado, hay 16 puntos más Madre mía, a 13 Que mal, que mal, que mal, que mal Que mal Qué mal Buah 13 puntos ahora Madre de Dios, que les ha pasado los alfa taori en estas dos carreras Pega un subidón Pega un subidón Bueno, un punto para... Un punto ahí para Kevin Hagamos algo Y 3.000.000 ceptes Y recuperamos Madre mía Qué madre mía Hostia, las mejoras no llegaban hasta la Hungría Qué mal lo vamos a pasar hasta Hungría Qué mal lo vamos a pasar hasta Hungría Qué mal lo vamos a pasar hasta Hungría Y ahora qué le pasa a esto Ahora Se vienen carreras complicadas A lo mejor Lo de empezar a investigar ya Para la siguiente temporada No tendríamos que haberlo hecho Ya A ver Nos va a ir bien Evidentemente para la siguiente Pero Se nos pone difícil esto Y hoy Bueno Centro meteorológico mejorado El departamento de perfilado Vale Pero habéis visto que no teníamos Ha vuelto a bajar a media Vale Mejora Vale Ahora la capacidad de perfilado Es de 3 Y se ha mejorado Ok Vamos al departamento de perfilado Porque lo quiero mejorar Esto sería un personal Equipo de perfilado Ahí está Ahí está Vale A ver Un punto para Kevin Que se lo damos Vamos a seguir mejorando En defensa Nada Sigue sin subir En fin Red Bull Ring Al menos hemos completado esto Red Bull Ring Lo vamos a pasar mal Lo vamos a pasar mal En estas carreras Es que A ver Vamos a verlo En velocidad magia Somos buenísimos Que somos buenísimos Pero luego llegamos Y es esto Mira Velocidad alta Velocidad alta Velocidad máxima Que es importante para Austria Y no No estamos bien Mira Vamos a compararnos con Alfa Tauri A ver Alfa Tauri como está Quinto en velocidad máxima Séptimo Quinto Quinto Noveno Quinto Quinto Solo en velocidad baja Flojea Está mejor que nosotros Pero mucho mejor Se ha pegado un subidón tremendo Está casi para Arritmo de los Mercedes Los Alfa Tauri Es increíble Increíble Y luego Vamos a compararnos Y los Alfa Romeo Están como un poco para atrás Se han echado como para atrás O sea Yo creo que la Quizá la lucha Sí que sigue siendo Con los Alfa Romeo Pero quizá A lo mejor los Alfa Tauri Ahora con estos subidones Que han pegado No No Van a ser Para Para alejarnos Hay proyectos Para de fabricación Habría que hacer de diseño 11 millones Y llegarían 84 días Nada Tengo que ahorrar más dinero Pero esta es una mejor Hacer 100% Esta es una mejor Hacer 100% En fin Vamos a Avanzar los días Estos que quedan Y vale A ver Tenemos correos nuevos Evidentemente Vista previa Preparación de carrera Repulga es a vuestro líder Y Verstamen que también Se está alejando Madre mía A ver En coches Eso sí Quiero ir al coche 1 Porque tenemos la caja de cambios En mal estado Habrá que cambiar Bueno a la cuarta Ahí a la tercera Bueno Todavía Todavía podría ser peor La verdad Que podría ser peor Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Y parece que también tenemos Votación de unos reglamentos Para luego de Austria Ya va a ser Ahora sí El ecuador de la temporada Y veremos que hacemos Que veremos que hacemos Han sido dos carreras Bastante malas Que bastante malas Y tengo mucho miedo De AlphaTauri Que no tengamos Suficiente Para llegar a ahí AlphaRomeo Me preocupa bastante La verdad Que me preocupa bastante Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Y nada Nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós!